Aunque la construcción de un nuevo rascacielos atrae mucha atención, las demoliciones pueden ser mucho más espectaculares, especialmente en ciudades grandes y densas. Echemos un vistazo a las demoliciones más altas del mundo. Número 8. Torre Océano. Nuestra primera torre estaba en la isla del Padre, Texas, cerca de las nuevas instalaciones de la nave espacial de SpaceX. Medía 115 metros, unos 375 pies, antes de caer en 2009. El edificio iba a incluir urbanizaciones de lujo con piscina, gimnasio e incluso zona spa para los residentes. Pero tras dos años de obras, los constructores vieron grietas en las columnas de soporte y es que en la base de la torre se había hundido casi 16 pulgadas. Por eso el rascacielos se ganó oficialmente el apodo de la Torre Inclinada de Padre Sur. Aunque los constructores esperaban poder arreglarlo, el daño ya estaba hecho. Tras analizar los ingenieros el problema, se vio que la reforma sería demasiado cara y poco rentable. En diciembre de 2009, la empresa Control Demolition realizó una implosión controlada del edificio. En aquel momento, el edificio de 75 millones de dólares fue la mayor estructura de hormigón jamás implosionada. El parque situado junto a la torre se cerró durante el día para garantizar la seguridad de los residentes de la isla. Aún así, los espectadores pudieron ver el derrumbe del rascacielos desde los hoteles y restaurantes cercanos. Número 7. Torre Lenmark. También en Texas estaba la Torre Lenmark, de 380 pies, unos 116 metros, en Fort Worth. Cuando el edificio se inauguró en 1957, era el rascacielos más alto de la ciudad. También contaba con el mayor reloj circular digital del mundo, en lo alto del edificio. En un principio, el rascacielos estaba totalmente ocupado, pero al cabo de 30 años, al final de su vida útil ya estaba abandonado. Tras los graves daños que le ocasionó un tornado en marzo de 2000, se decidió que el edificio fuera demolido. En 2006, la empresa Midwest Breaking Company evacuó 15 manzanas de la ciudad para realizar la implosión. Con 360 libras de explosivos, la Torre Lenmark tardó solo un par de minutos en derrumbarse. Número 6. Torre A.F.E. Con 166 metros de altura o 382 pies, el edificio fue el más alto derribado en Europa. La Torre A.F.E. era parte del campus de la Universidad Goethe, de Frankfurt, Alemania. En un principio, querían desmantelar la pieza a pieza, pero los residentes se quejaron por la lentitud del proceso y se acabó demoliendo con explosivos. El nuevo plan captó la atención de los medios y más de 30.000 personas vieron la implosión en directo en el lugar en 2014. Con un fuerte estruendo, primero se derribó el esqueleto de hormigón circundante. Y segundos después, el núcleo del edificio se separó por dos explosiones en las plantas 5 y 17. Una parte cayó hacia el sur y la otra hacia el norte. Después de que el inmueble permaneciera vacío unos años, para desgracia de los estudiantes de la universidad, se ha construido una moderna torre residencial y hotelera, la 140 West. El nuevo edificio tiene apartamentos de lujo en las plantas superiores y habitaciones de hotel en las inferiores. Número 5. Edificio en la ciudad de Xi'an. En noviembre de 2015, el edificio conocido como Flor de Oro, con 118 metros, unos 387 pies, fue demolido en la ciudad de Xi'an, China. Fue el rascacielos más alto demolido en el país. Propiedad de la empresa Jinghua Pharmaceutical. Se construyó en 1996, pero no se utilizó durante décadas. Resultaba demasiado costoso intentar remodelar la torre, así que China contrató finalmente a la empresa para deshacerse de ella. Se cavó una zanja de 4 metros de profundidad alrededor del perímetro para reducir el impacto de la explosión. Con 1,4 toneladas de dinamita y 12.000 detonadores, el edificio se derrumbó en pedazos. Aunque la demolición fue rápida, la limpieza de escombros de más de 20 metros de altura llevó 70 días. Una vez despejada la zona, se inició inmediatamente la construcción de un nuevo complejo comercial, con tiendas y espacios residenciales. Número 4. Los grandes almacenes J.L. Hudson's. Construidos en 1911, los grandes almacenes J.L. Hudson's de Detroit, Michigan, sufrieron una parte de las demoliciones más salvajes de todos los tiempos. El edificio contaba con todo tipo de tiendas y oficinas. Cuando la torre de 134 metros, 440 pies, abrió por primera vez al público, era el centro comercial más alto del mundo. Tras más de 80 años activos, los grandes almacenes J.L. Hudson's fueron demolidos en 1998. 20.000 personas vieron la implosión. La explosión fue tan fuerte que rompió los escaparates de las tiendas aledañas previamente evacuadas. Incluso dañó accidentalmente el Detroit People Mover, un tren elevado de la ciudad. Desde entonces, la zona la ocupa un nuevo rascacielos de 912 pies o 278 metros, que se inaugurará en 2022. Número 3. Central eléctrica de Brighton Point. Aunque no es técnicamente un edificio, la demolición de la central eléctrica de Brighton Point fue épica. La planta de energía de carbón en Somerset, Massachusetts, estuvo operativa desde la década de los 70 hasta mayo de 2017. Años después de su cierre, la empresa propietaria decidió demoler dos de las torres de refrigeración de la planta en 2019. Fue un récord mundial para las torres de enfriamiento más altas que se han volado. Con 152 metros de altura cada una, o unos 500 pies, solo un par de metros más alta que la torre de refrigeración de la central nuclear de Trojan, que fue la primera torre de refrigeración en ser demolida en 2006. Personas de toda Nueva Inglaterra viajaron a la central de Brighton Point para ver la demolición en directo. Durante los meses siguientes, el equipo siguió demoliendo otras partes de la central. Los escombros generados provocaron una serie de incendios posteriores, lo que aumentó la locura de las demoliciones. Número 2. Mina Plaza. La construcción de este complejo nunca se completó, pero el Mina Plaza se ganó el título del edificio más alto en ser demolido. El plaza incluía cuatro torres separadas de 165 metros de altura, o 541 pies. Los promotores comenzaron su construcción en 2007 para detenerla pocos años después, en 2012, debido a una disputa con los propietarios. Aunque tenían previsto continuar con las obras en 2014, el edificio quedó abandonado por problemas de financiación. En 2020, el gobierno de la capital decidió demoler los edificios. No solo se consideraba una monstruosidad, sino que la demolición formaba parte de un plan más amplio para reurbanizar el puerto de Mina Zayed. El equipo encargado de demoler el Mina Plaza se aseguró de que nadie en la capital de Emiratos Árabes, Abu Dhabi, resultara perjudicado por la implosión. Analizaron el edificio y las zonas circundantes para realizar una demolición lo más segura posible. Utilizando 13.000 libras de explosivos plásticos, las torres cayeron al suelo. Tres de los edificios implosionaron primero, pero después de 10 segundos, los cuatro se convirtieron en gigantescos montones de escombros. Número 1. Central Eléctrica Westerhall. El Mina Plaza iba a ser nuestro número uno, pero no queríamos privaros de esta última demolición. Con 337 metros de altura, la chimenea de la central eléctrica Westerhall fue la estructura controlada más alta jamás demolida. Hay muchas demoliciones de chimeneas muy altas, incluso más altas que la anterior Mina Plaza, de 165 metros de altura, pero Westerhall fue la más alta. La chimenea se construyó en 1981 en Alemania. Cuando la central eléctrica fue desmantelada en 2005, la chimenea conoció su infortunado destino un año después. La estructura estalló a dos niveles, con una explosión hacia el fondo y otra en el centro. La afluencia de espectadores que acudieron a grabar y fotografiar la explosión hizo que la demolición empezase con retraso. Pronto, la chimenea no era más que un gigantesco montón de escombros. ¿Cuál de estos derribos es tu favorito? Cuéntanoslo en la sección de comentarios más abajo. Si aún no lo has hecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.